Una tercera presentación. Swing buscando identidad. ¡Celo! Patazo de Edmundo Pintado. Pisa la almohadilla, el campo corto. Dispara primera, doble play. Como una oferta en el super, mis amigos. Al dos por uno, doble matanza y... Dos menos en la entrada. Entra en carrera desde la tercera. En las piernas de Robert García. La primera para las Águilas. Que ganan este juego matrille. Una carrera por cero. No hay remolcada. Es lo primero que señalamos. Un alador. Batazo de línea de Paulino. Vienes adelante. El patrullero izquierdo toma la pelota. Bon disparo rápido. Segunda se despegó. Bryan out en segunda. Jugó pobre a la pelota. Ahora Peter O'Brien para terminar el episodio. El parto fue de gemelos. Un batazo, dos outs. Para terminar el inning. Faresan los primeros en la tierra. ...de la FNAP pronó sus peloteros. Strike. Cantando el tercero. Hoy le damos otro regalito. Con el respeto al presidente que debe estar ahora. Llegó a ser el dominicano de mejor defensa en los jardines. La línea de Lagares de Hitt. Hitt para reservas. El banco de los dominicanos va a ser un extra base. Va para segunda Lagares y está llegando allí. Doble para Juan Lagares y las águilas. Ponen una segunda carrera en el marcador. Y ahora están ganando dos vueltas por cero en la alta del quinto. Su rueta viene a buscar con la grúa seguramente. Qué bateador. Sí, señor. Y todo el crédito a Juan. Lo hablábamos antes. Ya lo comenté. Me encanta este bateador en momentos cruciales como este. Así que remolca una más para las águilas que ahora ponen el juego. Dos vueltas por cero. Estamos en el quinto, amigos. Y vamos a ir a una pausa. Ya regresamos. Viene a tocar la pelota. Buscando poner a Francisco en tercera. Está lejos Francisco. ¡Ey! ¡Botó la bola! Un disparo horrible de los santos. Y va para segunda Edmundo Sosa. Y ahí está. ¿Por qué no se le puede decir al toque que viene a regalar un out? Este hombre regalando lo que supuestamente le llamamos de manera errada. Regalar un out. Está en segunda y hay carrera adentro. Tres por cero está el juego. Es correcto. El toque no es una sentencia. Eso lo hemos hablado bastante. Y una muestra es que a pesar de que no lo tomamos. Se ha complicado el mismo Jerry de los Santos en una de las apariciones. Posiblemente más complicadas para él en toda la temporada. No pudo ni siquiera. No solamente es que tiró desviado. Es que tiró muy fuerte. Y tenía tiempo de establecerse y hacer un disparo certero. A un corredor lento como Francisco Peña. Este es el primer de la base. Ya con una cuarta que era de ventaja. El relevo de las aulas. Poder aguantar. Bueno. Y acaba de comer este el Boca aquí de los Santos. No está concentrado. Él está totalmente a sacrificarse. Ya el hombre está en tercero. Swim buscando y nada. Ah, pero parece que hubo contacto. No, no. Otro Boca. Otro Boca. Otro Boca. Bueno, hubo Ponche. ¿Cómo es el asunto entonces? Con la llegada entonces de Félix. Bueno, el batazo por el medio del terreno. Por ahí estaba Neftalí. Resuelve el problema Neftalí aquí. Saca a Ota Gutiérrez y terminan las angustias. Cuatro por tres está el juego, mis amigos. Fabrican tres los gigantes. Y entiende que él es un pelotero importante. Francisco está sacando un batazo de línea que está buscando atrás. El patrullero izquierdo sigue atrás. Se metió en las pistas de seguridad. La pelota pegó en lo más alto. Perdí la conexión con ella. Tan lejos que ya no la veo. Honrón del hijo de Tony. Honrón de Francisco Peña que se ha convertido en el némesis de los gigantes. Y el juego está seis por tres. Serie final, mis amigos. Es una guerra que tenemos en el Cibao Junior Matríguez. Es el segundo cuadrangular que conecta Juan Francisco Peña. Francisco Peña en esta serie. Es el tercer imparable del día. Y la pregunta, no te vayas. Ya lo van a respetar. Ya tienen que preguntárselo, ¿no? Porque estamos hablando de eso. Y casualmente, fíjate cómo este caballero... No, hay fanáticos que todavía... Pero no, mi hermano. Hay fanáticos que todavía Matríguez. No, es que este señor... Swim buscando Inenda. Se lo llevó el ponchado Francisco aquí engañado. Impensable. Se metió debajo Brian. Un elevado al cuadro. Está esperando ya el antesalista Camargo. Y atrapa la pelota. Out en primera. Se despegó Sierra. Francisco Peña. Y ahí está Francisco que fue a cubrir a la primera. Increíble. Revisarla. Porque Sierra también tenía que estar ahí pendiente. Por si esta pelota se cae. Fíjense cómo la atrapó Camargo. Francisco se fue a cubrir el fundamento del juego. Y Sierra estaba movido. Otra vez Francisco. Estamos hablando de que el muchacho está en el juego. Por eso es un buen cachet. La suerte que es un iPhone 12. Vájate. 12 no. Viene la revisión ya. Out la jugada. Así que ratifican la llamada. Avelino. Te lo informa Impulso. Date un impulso. Ahora es cuando... Eri siempre salía a defender a los jugadores. Siempre. Bueno, un batazo de frente al intermedista. Por la vía 43. Segundo Altelini. A ley de un lado las águilas, amigos. Llama a veces. Oye, no vea eso. Bueno, Avelino está sacando un batazo de Machucón. Que la tiene al campo corto. El disparo a primera. Out en primera. Ganaron las águilas, mis amigos. Victoria para las águilas y baeñas. Que se meten en la serie. Logran su primer triunfo. Esto está top por uno. Y aquí se activa automáticamente el quinto juego. Junior Matrije. Iván Ramos me hacen la señal de una pausa comercial. Nosotros vamos a ese cambio. Y regresamos con los apuntes y comentarios finales. Volvemos.